Soy Sonic, y para salvar mi planeta, tuve que venir al de ustedes. ¿Qué año es? ¿La Roca es presidente? Todo el ejército está buscándome. ¿Dónde está? No le hagas daño. La pelota más grande del mundo. No, no es un viaje familiar por carretera. Fue aburrido. Estás a punto de morir. Aquí va el club. Sonic, la película.